Si le preguntáramos a ustedes cuáles consideran que son las colas más grandes que tiene la ciudad, tal vez pensarían en los curvilíneos atributos traseros de las mujeres caleñas, los cuales gozan de una fama especial. Pero no, no nos estamos refiriendo a esas colas. Hablamos de las que tenemos que hacer todos los días, bien sea para acceder al sistema de transporte, para pagar los servicios públicos, para realizar una queja o reclama ante una entidad o la que es peor, para poder que nos atienda el médico. Pero yendo más allá de lo aburridas que son las esperas cuando se está en la cola, lo que se debe destacar es que es el símbolo primario de la convivencia y el civismo. Respetar la fila, dar prioridad a las personas en situación especial y ser pacientes es algo que es imperativo a la hora de estar en sociedad. El civismo, que tanto caracterizó a Cali durante un tiempo, al parecer se ha disuelto y queda en el aire la cultura del más malo, donde el aprovechado, el avivato o la llamada abeja, figuras escudadas en el terrible apelativo de malicia indígena, nos han convertido en una población intolerante y afanada. ¿Qué tenemos que hacer para regresar a esa era dorada del civismo que tuvo Cali hace algunos años? ¿Cómo le hacemos entender a nuestros hijos que ser inteligente no significa pasar por encima de los demás sino vivir en paz? En este capítulo de El Clavo TV hablaremos del civismo por una mejor ciudad.